Música Nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos, Génesis el libro del principio, esta es una introducción al libro de Génesis que estudiaremos durante el próximo trimestre. Génesis es sobre Jesús porque Él es nuestro Creador, nuestro Sustentador y nuestro Redentor. Escribiendo muchos años después, el apóstol Juan revela a Jesús en el relato de la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Evangelio de Juan capítulo 1, versos 1 al 4 Por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas que antes no existían. Así llegaron a existir por nuestro querido Salvador. Toda la creación, desde las galaxias en el espacio infinito, hasta el ADN en nuestras células, y mucho más, todo fue creado, y hasta hoy es sostenido por Jesús, y seguirá por la eternidad. Y el libro del Génesis es el primer relato en las Escrituras, tanto de esta creación como de la redención de esta creación. Aquí, en este libro, está el único relato oficial del mundo sobre nuestros orígenes. La palabra inglesa Génesis se deriva del griego Génesis, que significa principio, a su vez derivado del hebreo en el principio. El Génesis nos da el fundamento, la base, sobre la que descansan todas las Escrituras siguientes, debido a que es el primero y tan fundamental para todo lo que viene después en la Biblia. Por eso, el Génesis es probablemente el libro más citado o referido en todo el resto de las Escrituras. El Génesis es importante porque es el libro que, más que cualquier otra obra, en cualquier lugar, nos ayuda a entender quiénes somos en realidad como seres humanos. Una verdad especialmente importante ahora, en una época en la que se considera erróneamente que los humanos no somos más que accidentes, creaciones fortuitas de un universo puramente materialista. Pero el Génesis, sin embargo, nos revela nuestro verdadero origen, que fuimos seres humanos hechos con un propósito y perfectos a la imagen y semejanza del único Dios perfecto. Este maravilloso libro también explica la caída en pecado, es decir, por qué nuestro mundo ya no es perfecto y por qué nosotros como humanos tampoco lo somos. Sin embargo, aquí también nos consuela con la promesa de salvación de Dios en un mundo que, en sí mismo, no nos ofrece más que sufrimiento y muerte. También es un libro de historias milagrosas y de juicios que dan testimonio de la santa presencia de Dios en esta tierra. Especialmente esto nos da esperanza a cada lector y estudioso, con muchas promesas de rescate del pecado y la muerte por las acciones maravillosas de un Dios todo amoroso. Por eso, durante este trimestre, además de estudiar este libro del registro sagrado, la Biblia, también aprenderemos a conocer y caminar por esta vida con la compañía del Señor de la creación y alimentar nuestra esperanza del cielo nuevo, la tierra nueva prometida, junto con la promesa del Dios que, por amor, nos fue ofreciendo su salvación para todo aquel que quiera creer. El autor de estas lecciones es Jacques Dolhan, y ahora daremos una perspectiva de las tres elecciones de este trimestre. Número uno, la creación. Número dos, la caída. Número tres, Caín y su legado. Número cuatro, el diluvio. Número cinco, todas las naciones y Babel. Número seis, las raíces de Abraham. Número siete, el pacto con Abraham. Número ocho, la promesa. Número nueve, Jacob, el suplantador. Número diez, Jacob, también llamado Israel. Número once, José, maestro de los sueños. Número doce, José, príncipe de Egipto. Número trece, Israel en Egipto. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es una nueva oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento de Dios, aumentar nuestra fe y estar listos a través del estudio de la bendita palabra de Dios, para que no seamos engañados. En un mundo que está inundado por la ciencia y las telecomunicaciones, pero más de ellas puede ser que nos estén engañando. Pruébalo por ti mismo a través de la comparación con la bendita palabra, la revelación dada por Dios mismo para ti y para mí. Y que aprendamos así a tomar las mejores decisiones. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias!